Bueno, regresamos a este análisis que estamos haciendo de diferentes temas que son medulares. Por ejemplo, este planteamiento del presidente de la Cámara trae repercusiones, sobre todo en este debate con la Judicatura, sobre todo el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ayer hubo un debate grandísimo, un pequeño resumen para entrar en la discusión. Ese dinero está asignado, así lo autorizó Promesa, y estamos en el mismo punto de que él no quiere. Los jueces hace 20 años no reciben aumento salarial. ¿Qué tantito no le quiere dar ese aumento? ¿Por qué? Es porque él dijo que él quiere condicionar el aumento de los jueces al aumento de los legisladores. Si se lo dan a los jueces, me lo tienen que dar a mí. Bueno, pues entonces que vaya a pelear con la Junta de Controfiscal y que haga lo que tenga que hacer. Esta controversia vincula a dos ramas de gobierno que son igualmente desresponsables en que esto se haya salido de proporción. Yo creo que indudablemente aquí, mediante una resolución conjunta, en ausencia de legislación, probablemente esto se va a revertir. O sea, este asunto de los aumentos de salariales lo están decidiendo los jueces para beneficio de los jueces. ¿Se ve mal? Malísimo. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal se ha encontrado con estas controversias y ha pasado por la regla de necesidad. Oye, alguien tiene que tomar la decisión y son los jueces los llamados. Pero, ¿hay otra forma de hacerlo? Pues claro. ¿Cuál es? Bueno, eso estuvo buenísimo ayer. Aquí tengo a Jesús Santa, que precisamente preside la Comisión de Hacienda de la Cámara. Representante, saludo. Saludos a ti, al panel y al público. Saludos. Aquí está el pasado integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, don Antonio Medina. Buenas noches. Voy a empezar contigo, Antonio. Este detalle de si la Junta dijo o no dijo, está o no está a favor de ese aumento salarial. ¿Cuál es la interpretación tuya? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que esta es una situación donde necesitamos que la legislatura y la administración de tribunales se pongan de acuerdo. Tenemos una discusión sobre algo que ya fue aprobado. Yo era miembro de la Junta cuando aprobamos el presupuesto y hay una comunicación a OGP donde se les dice que se asigna este dinero, pero que falta legislación. Por lo tanto, en ese momento, en el momento en que yo estaba en la Junta, la Junta se posicionó que hace falta una legislación. Esto no es un issue presupuestario. Esto es un issue de cómo tú implementas o usas ese presupuesto que ya se asignó. En palabras siempre, el dinero está presupuestado. Está ahí. El dinero está. Separado para eso. Ese dinero está. Autorizado por la Junta. Y hay una carta, ¿verdad?, de cuando yo era miembro de la Junta, y por eso puedo hablar en primera persona, donde se le indica a la oficina de presupuesto que para usar ese dinero necesitan una legislación que indique cómo usarlo, cómo llevar a cabo esos aumentos. Pero entonces no es una discreción que se legisle, es que hay que legislar. Bueno, del punto de vista, vamos a llamarlo de presupuesto, y estoy hablando de mayo, junio del año pasado, creo que la carta tiene fecha de principios de julio. Esto no es un issue de presupuesto. Antonio. Esto es un issue de cómo tú implementas el presupuesto. Con un issue o no, bien sencillo. Entonces el presidente de la Cámara tiene razón. Mira, yo no quiero tomar lados en el asunto. Pero es sencillo, porque es que si es un asunto que hace falta... Eso es lo que está planteando Tatito, o me equivoco. Sí, él dice que hay que legislar. Pero por el mismo lado, le digo a Tatito, toma acción, legisla. Pero esto tiene fecha límite. Si no legisla antes de X día, se acaba la oportunidad de esos fondos, entonces los pierden. Fecha de junio. Pero fecha de junio, que es cuando termine el presupuesto. Yo tengo que diferir. Yo tengo que diferir. ¿Por qué? Porque si en el próximo presupuesto también se incluye esa partida, también se puede ejecutar en el próximo año legisla. Lo que pasa es que el gran problema aquí, que la dejo en la mesa antes de que usted comience, es la recurrencia de ese dinero. O sea, ilustre un poco el país, porque una cosa es una partida que se hace para un año presupuestario, porque el presupuesto no se trabaja de esa manera. Correcto. Se trabaja con fondos que sean recurrentes. Tradicionalmente, cuando se separa un dinero y no se le da un uso específico, se condiciona su uso. Que es lo que está planteando aquí con lo de los jueces. Y pasó con la Universidad de Puerto Rico. ¿Uno? La Universidad de Puerto Rico tiene 104 millones de dólares aparte, pero para poder recibirlo tiene que cumplir con unas condiciones. Pues ese es el proceso que está corriendo ahora. Referente a que si ese dinero no se utiliza el 30 de junio, lo que está planteando Antonio es que existe la posibilidad de reasignarlo, porque es un dinero que está ahí y tú lo puedes reasignar otra vez, como se ha hecho en otras partidas. Eso se puede hacer, pero a nivel del issue no es presupuestario. Si me vas a preguntar qué voy a hacer en el presupuesto, voy a hacer lo mismo que he hecho en los últimos años. Déjame incorporar a la conversación al senador Juan Zaragoza, que también preside la Comisión, pero de Hacienda del Senado. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Saludo a ti, al panel y a Santa y a Antonio Medina. ¿Cuál es su interpretación de esto? ¿Coincide con Medina de que lo que hace falta es legislación, que el dinero está ahí? ¿Coincide con Tatito o coincide con los tribunales? Bueno, yo coincido con Medina. Ese dinero está ahí. Hace falta legislación para operacionalizarlo, ¿verdad? Pero también, como dice Santa, esto no es un issue ahora, cuando en las próximas semanas de Santa y yo empecemos las vistas conjuntas de presupuesto. Esto no es un issue de presupuesto, ¿verdad? El presupuesto es una resolución conjunta, es un tipo de resolución conjunta que tiene efectividad de un año. Pero, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos se incluyen en las resoluciones conjuntas todos los años, a pesar de que son gastos recurrentes. Pues pasaría lo mismo con los de los jueces, ¿verdad? Ya cuando la Junta aprueba el aumento de los jueces, pues se presupone, o sea, ellos saben que es un gasto recurrente. O sea, que ellos, la señal que están enviando es que ellos no tienen problema en subir el aumento, en aumentar el salario de los jueces de aquí en adelante. O sea, ellos no se van a oponer a que en presupuestos futuros incluyamos un salario de los jueces ajustado. Pero parecería, Zaragoza, le pregunto, pero entonces parecería, hasta ahí entiendo lo de que hay que legislar, como dijo Antonio Medina. Pero entonces parecería prudente que el presidente de la Cámara condicione esto a que, mírame, si no hacen lo que yo estoy diciendo, aquí no valo el presupuesto, no lo voy a aprobar, a menos que haya aumento para el gobernador y los legisladores. Bueno, yo no he hablado con Tatito del asunto, ni con Santa tampoco, ¿verdad? Pero yo apuesto, o tengo mi esperanza puesta en el consenso, ¿verdad? Estamos esperando, empezando ahora, la campana suena el 30 de junio. Nosotros vamos a empezar con el presupuesto, Santa y yo, y yo estoy confiado que aquí todas las partes están conscientes de la importancia de tener otro presupuesto aprobado para propósitos de promesa. Senador, gracias. Sé que andas por Bayamón allá y lo interrumpí en una reunión que tiene allá buscando votos para ganarle a Jesús Manuel, pero... Pero yo... Tú sabes de eso, Peña. Yo me pregunto... Muchas gracias, muchas gracias. Yo me pregunto, ¿qué puede estar pensando el país cuando ve que el Poder Judicial y el Poder Legislativo están peleándose por aumentarse los sueldos? Porque eso es lo que se ve. Todas estas cosas técnicas, al fin y al cabo, se resumen a eso. ¿Qué daño político le está haciendo a ustedes en sus campañas y qué daño puede estar haciéndole eso a las instituciones de la rama judicial y la rama legislativa frente al país que los ve peleándose por aumentarse los sueldos? Yo creo que el país, no sé si entiendo o no, que hay tres poderes distintos y que esta dinámica de choques debería ser natural en nuestro sistema. Lo que pasa es que eventualmente tú tienes un choque, tú tienes que buscar un punto de encuentro. Y lo que yo esperaría es que a futuro, en alguna conversación, tanto el Legislativo como los Tribunales y el mismo Ejecutivo que ya tomó acción, sometió a legislación, nos pongamos de acuerdo y tomemos decisión. Pero el hecho de que choquen la rama, para mí no es malo. Al contrario, eso es parte de la esencia de la división de poderes en un gobierno. Sí. Pero a mí me gustaría añadir que, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta que esté la Junta. Yo fui miembro por tres años, sé que hay cierta opinión en contra de que la Junta está ahí, pero desgraciadamente este es el tipo de situaciones que nos llevó a la bancarrota, donde se están tomando decisiones quizás por intereses propios versus los intereses del país. Y yo creo que es hora que la Cámara, el Senado, la Administración y ahora el sistema judicial demuestren que tienen la madurez de actuar de forma que lleguen a acuerdos y que demuestren que la Junta ya no hace falta. ¿Cuáles son los intereses propios? Bueno, los aumentos de salario por un lado, ya sean para los jueces o del punto de vista de la legislatura diciendo, ah, pues si ellos se lo dan, a mí me lo tienen que dar también. Entonces, ¿qué es más importante aquí? ¿El bien común o el bien propio? Bueno, vamos a ver cómo termina esto. ¿Hay planteamiento de que esto empiece a las vistas públicas la semana que viene? Empezamos a principios de marzo, como hemos hecho en los últimos años. Principios de marzo, muy bien. Obviamente tenemos un año eleccionario que complica un poco el panorama, pero hay un interés, ya nos reunimos con los miembros de las juntas actuales y con el director ejecutivo para plantear la inquietud de la legislatura, como hemos hecho en los últimos tres años. Bueno, pues los espero pronto, porque esto pica y se extiende y necesito el asesoramiento de ustedes en esta discusión. Voy a una pausa, terminamos el periguín y arrancamos a jugar pelotadura con el equipo de campaña. Ya está Edwin Mundo y Carmelo Río aquí, vamos a analizar todo lo que está pasando en las campañas políticas. Venimos rápido.